Amigos, ahora Ali está preparando para hablar con el señor. Está muy nerviosa. ¿Cómo te sientes, Ali, en este momento? Muy nerviosa. Estoy sudando, estoy sudando. Me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. Ella va a hablar con el señor porque el señor está mirando casi una hora. Y también voy a preguntar, ¿cómo es? ¿Ali es alumna estrella o no? Él va a saber sí. Él va a decir. Él va a decir, oye, bueno, entonces vamos a hacer. Ah, we often say something to you about. Okey, Ali. Madi, no, 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 no. No. So what is your name? Daya Ram. su nombre es Daya Ram. Ah, ok. Mi nombre es Ali. ¿Mi nombre es Ali? Sí, sí, sí. ¿Y tu nombre es Daya Ram? ¿Qué? ¿Dónde se dice? Muku. Se llama Muku. Muku. Sí. Ah, ok, ok. ¿Cómo estás? ¿Ap qué sí hay? Tík. Ok. And ¿a videos? Ah, ¿chá? Sí. Ahí mismo, sí. Y sí, ahora profesion. ¿Ap qué ha domingo? ¿Ap qué trabaja tío? Y sí, trabajo tío advancementalista. Há, ok. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Verdad qué trabajamos? ¿Dónde estás? ¿En vivas? No, vivas en vivas En tu casa Ah, sí ¿Verdad significa la aldea? Sí, sí, sí ¿Cuántos años? ¿ skipping? Pues, ¿y si hay muchas muchas 1910 y 1913? ¿Es un consejo de todos? ¿Quien? ¿Cuánto was等 ¿Cuánto常 عن de las 30 horas? ¿Eso es el même. ¿ livr sagema ¿Cuánto son años? ¿Cuánto ve las 30 en elریco? Ah, ¿70 hubran 26 de 14 de 15 de diciembre. ¿Cuántos años 10 declaran? ¿Cuán que esté a 15 de diciembre ya está? ¿Cuánto es un año nuevo que remember? ok ahora yo cajare tío me en méxico me me en méxico me y ellos no saben méxico y tiene que decir que como sudamerica o nordamerica como digo nordamerica y puede ser solo puede ser america 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 y después pregunta su familia qué significa 666 personas que puede preguntar puede decir así quien quien en hindi como se dice quien con 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 dolar que la verdad que a grader a la verdad que harán ahora me voy a mar y mcn significa el de la la con si 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 un Dos nueras. Eso fue todo tu madre. Tu madre para barme, ¿qué tiene? Tu madre para barme, uno, 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 uno. ¿Qué? 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 Preguntando a quién tienes que explicar más? Como padres, como él te enseñó. ¿Merry mamá? Ajá, mi mamá. Ajá. Mi mamá. Ajá. 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 In contrast, on the mind of the어�il de Tarek, I am learning Hindu. You are learning Hindi. You are learning很多 de studied. ¿Whise-me? ¿Whis is it? ¿Y vos asus? ¿Vas? ¿Nos vas a aprender a их? ¿En esa pregunta de ti parece a lo que digas bien? ¿Cajes dice esto en inglés? ¿Crees que viene a entender? ¿Crees que hemos estudiado en inglés? ¿Te escuches todo? Sí, sí, sí. ¿프aron? ¿Puedo aprender hindi? ¿Quién estudiando? ¿Quién estudiando? ¿Quién estudiando? ¿Quién estudiando? ¿Yo? ¿A ti mismo? ¿A ti mismo? ¿A ti mismo estudiando hindi? Ahora voy a preguntar que tú eres alumnusra, ¿no? ¿Que se dice hindi es un buen día? ¿Que te entiendes? ¿Que? ¿Ese hindi podrías leer un día? ¿Que todos se te entienden? Sí, sí. ¿Cómo se dice los números de diez? ¿Cuándo me da la ley de 10 días? ¿Por qué? Si, sé por qué. Si, sé por 10 días o 10 días. ¿Cuándo, 10 días o 10 días? ¿Cuándo? ¿Quándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hubodo? ¿10? ¿Eco 10 días? Si, 10 días. ¿Cuándo, 10 días? ¿Huí Waaa.. Pico bien. Así es muy bien. Ahora tu eres alumnado en este proyecto. ¿Qué? Ay, me gusta hacer esto, ¿sabes? Me gusta hablar con tu mamá y con la gente. Me da mucha pena, pero sí. Ay, feliz, ¿sí? Dile, dile que me daba pena, pero qué gracia. Tú puedes decir que siento como... ¿No? Ajá, dark. ¿Qué? Dark es asustada, es dark. No, 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 asustada no. Ok. Pena. Se dice también, es mejor nervioso, se puede decir mejor dar, es como nerviosa. Me voy a dar a Haití. Me voy a dar a Haití. ¿Y qué se va a dar a Haití? ¿Y qué se va a dar a Haití local? Ah, ¿tú estamos aquí a Haití? Sí, ¿sí? Ay, son hermosos, yo los amo. Ok, bueno. Entonces, las personas quieren aprender Hindi, como Ali está luchando por Hindi. Aún también tiene que trabajar mucho, pero sí, el señor se dice que Ali es alumna, estrella. Ali es alumna, estrella. Pero Ali ahora también tienes que aprender más, pero ya en casi tres meses, ¿sí? Es como... Casi. No, dos y media, porque es como nuestro tercer mes. Nosotros empezamos enero, enero, febrero, y después en marzo, Ali está pobre. Ah, y yo también hice porque ella, ah, she stopped, ¿ok? Y yo dije que yo voy a ahorrar mi plata. En ahí me voy a jugar y después, de nuevo, en marzo, en abril. Entonces, yo de nuevo, ahora rico. Muy bien. Muchas gracias, Ali. So, Ali, ¿qué quieres decir sobre esta clase? Ay, que él me encantó, lo amé, me fascina. Porque me puse muy nerviosa, me da mucha pena de decir algo mal o de no saber, pero aprendo, así aprendo mucho. Y me gusta, me gusta hablar con gente local. Local, muy local, no es de ciudad, es de pueblo. Sí, eso, eso, y es que eso es lo que más me pone nerviosa, ¿sabes? Porque, pues, es gente que habla hindi y si no hablo hindi, pues... Eso significa que tú estás aprendiendo hindi, que la gente puede aprender o entender, ¿entiendes? Tú estás hablando que él puede entender, si tú vas a mejorar un poco más vocabularios, directamente, porque hindi es un idioma, tú no puedes aprender solo con libros, aprender con la real situación. Por ejemplo, aquí, como te enseñé, si quieres preguntar, ¿a quién, quién? ¿A quién está en tu familia? En hindi se dice, con, con. Tomaré para ayudarme, con, tomaré para ayudarme, con, 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 he, así. Tomaré para ayudarme, con, con, he. Con, con tienes que repetir dos veces. ¿Ok? Sí. En español o en inglés tú no puedes decir, buhú en tu familia, no. Sí. ¿Quién está en tu familia? Pero en inglés sí. ¿Tienes que preguntar? ¿En español? En español también. ¿Quién y quién? Ah, en español. ¿Con quién vives? Ah, bien. Muy bueno. Está bien, perfecto. Pero en inglés no es, huhuhu in your family. ¿Ok? So, por eso tienes que aprender como así directamente, por ejemplo, ¿qué trabajo tiene? O, like, tú, ¿qué ha caído? Él no dice, ¿cómo, qué ha? Él dice, sí, ¿qué ha caído? O, ¿qué ha caído? Yo tampoco, no, ¿qué ha caído? ¿Ok? So, ¿qué ha caído? ¿Ok? Pero sí entiendo. O sea, lo que me gusta de, o sea, me siento feliz es que sí entiendo, sí le entiendo a la gente. Ah, bueno, despacio, despacio, me parece que voy a dar a tarea como así por 15 minutos que hablar con local gente también en esta clase, es más interesante, pero sí tienes que aprender más vocabulario, porque ya recién empecé aún como hacer oraciones, ahora también, y también tienes que aprender como demostrar tu proposición, como te enseñé, ya ha, baja, ¿entiendes? Ya ha, baja, ya ha, baja, hice, usé, ¿recuerdas que me enseñé un verbos? Sí. Y ubicación, y qué está haciendo, por eso te enseñé verbos que puede explicar bien, más bien, ¿entiendes? Ok. Y vas a tener invitados, ¿no? Claro. Ay, qué lindo. Puede ser algo en local, algún chico, algún niño, mi familia, cualquier persona puede ser, ¿ok? Tal vez te voy a hacer así, que voy a preguntar a algún niño y tienes que enseñar a este niño. Oye, ¿y qué hora tú despiertas? ¿Despiertas? A las ocho y media. Hoy tengo clase con los indios, ¿ok? De español, sí tiene tiempo, according to Indian Time, 5 am, pero para ti es muy temprano, 5 am. ¡Hala, madre! Es muy temprano. Déjalo, déjalo. Pero, tú tienes a las, los domingos, ¿no? Los domingos tú das clase. Domingos también clase, entonces sí, preguntaré el próximo domingo, preguntaré. Pero sí, bueno, está bien, ok, bueno, vamos a terminar esta clase, porque ya tengo que cargar mi laptop, porque ahora no hay batería, pero sí, ahora tienes que seguir este memoria, feliz, y jala, y puedes subir esta foto, y voy a mandar a ti foto también. ¿Me la mandas? Y voy a mandar y puedes subir esta foto. ¿Qué hay? ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Con el señor que se acerque. Sí, bueno, yo estoy sentado aquí, mira, en este tapete. ¿Y el tapete? ¿Y el tapete? Es en el laptop. Ah, cierto. Porque hay mucho sol. Cuando empecé es muy temprano, pero ahora un poco solo aquí, calor. Estoy sudando también aquí, sudando. De la pancita. Sí, mi pancita, me quiero bajar. Voy a correr. Mañana no hay clase contigo, entonces mañana voy a correr. Eso, corre. Sí, 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 voy. Ok, muchas gracias, Ali. Nos vemos en el próximo clase. Tienes que luchar por los vocabularismas, ¿ok? Sí, gracias. Adiós, señor. ¿Cómo se llama? Dayaram. Dayaram. Sí, Dayaram. Ok, bye-bye. Adiós, adiós. Ok, bye-bye. Entonces, adiós. Bye. Gracias. Chao, de nada. Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big, big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So, do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please, don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.